Un remanso de aguas nos espera en el embarcadero de Coquira, puerto legendario de Chepo. Esta es la ruta más práctica para que los peregrinos, hombres y mujeres de todos los confines lleguen a Chepillo. Primero remontamos las aguas dulces y rebeldes del río, que nos recuerda los tiempos de Palenques y naturaleza indomable. En sus márgenes, pese a las devastaciones, se mantienen los vestigios de fauna y flora tropical. Nos toma más de dos horas en esta bacha, una vieja embarcación que parece ser una lancha de asalto de la Segunda Guerra Mundial. Hoy cumple su papel de transporte de mercancías y fieles devotos. La Segunda Guerra Mundial En los primeros días de mayo, el hombre de tierra adentro espera lluvias y despide al verano como una vieja razón existencial en el calendario rutinario. Chepillo, pueblo isleño, fundado por la familia Jiménez a principios del siglo XVIII, es una proverbial masa de tierra en mitad del mar. Su litoral parece un dibujo volcánico, formaciones rocosas y acantilados dibujan un paisaje inigualable isleño. De canto a canto tiene una calle espaciada, en la que casas de manpostería suplantaron las primeras de madera. Lentamente la modernidad también llega a la vida tranquila y próspera de Chepillo. En su ancha encenada marina encontramos una flotilla de barcos camaroneros y botes de pesca artesanal. Chepillo, desde sus remotos tiempos, vive de la pesca. El bar es nuestro abrigo y alimento, pero también nos castiga de vez en cuando. La codicia y la gula insaciable, vicios y pecados flagelados por tormentas y naufragios. Venimos aquí, cuando tenemos varios días de por allá, de la maestra por allá, de su lugar. Venimos aquí afundiando y eso, refugiando un poco. Una semana santa, un grupo de chepillanos toma la iniciativa. Es el Viernes Santo de 1876. De un palo llamado Arcabú, labran una cruz. La cruz fue colocada a la intemperie, orillas del mar, hoy conocida como la playa de la cruz. Esta cruz es faro de fe para el pueblo de Chepillo. La cruz tiene 125 años de estar ya ahí, en la playa, en la playa, playa pelada. De ahí, íbamos a rezar ahí, ponían un toldo, unas cosas así. Nos metíamos a rezar ahí nosotros, muchachos, pues, muchachos. Nos metíamos ahí a rezar con una señora que se llamaba Modesta Bolayos. Y en los años del 44, por ahí, hicimos la capilla. Y ya de ahí para acá, se ha venido celebrando todos los años la fiesta de la cruz. Y ya de ahí, hicimos la capilla. Ahí fue donde se labró la cruz. Se adorna la peregrinación y se deja unas ocho horas ahí. Todos los años se hace ese recorrido el día 2, allá donde se hizo la cruz. Y de ahí se trae aquí de nuevo. Oh, cruz, adorante, te quedo y adoro. ¡Cuál rico tesoro me pasa un día! Dejamos Chepillo como se deja la mar en su conteo infinito. La gente regresa a su cotidianeidad. Como muchos pueblos, el sincretismo, la imagen, la historia concreta, son los corazones palpitantes de Chepillo. Un muestrario entre realidad y mito. Porque la adoración de la cruz se repite en el paisaje litoral de Panamá. Significa algo muy grande. Nosotros aquí en esta isla sentimos algo muy grande porque sentimos que estamos como protegidos. Aquí no hay epidemias, aquí no hay nada de esas cosas y nosotros tenemos la fe que todo eso es debido a la Santísima Cruz que nos protege. La idea de esta pintura sale por el hecho de que la hija, en fin, es la presidenta de la fiesta de este año. El 11 ya se le ocurrió que fue una fiesta típica, en todo lo que es el aspecto típico, vestimenta. Entonces se me ocurrió que como esto es arte nacional de colombino, usarlo como símbolo. Por segundos descansa la fatiga marina, una cruz al desaliento, verbo de madera para el creyente, tu signo, amor inmenso por este pueblo, descansando entre lomas y soles de la soledad del Pacífico, que una vez remonta con cruz.